Part of the journey is the end Hola a todos, yo soy Navi y esta es una experiencia en la premier mundial de Avengers Endgame Adios baby, te veo en Los Ángeles Amigos, me encuentro aquí en el aeropuerto de Morelia y como pueden ver, el chasqueo de Thanos impactó hasta acá Estoy solo Y bueno, les cuento, ahorita estoy esperando mi vuelo, voy para Ciudad de México y allá alcanzaré a Mr. X para volar juntos a Los Ángeles, miren, ya no estoy tan solo, ya nos vamos Y ya estoy en el avión Oigan, la gente se me queda viendo raro por traer puesto mi traje de vengador y yo volto y les digo así como de, es que estoy grabando vlog, como si eso normalizara mi comportamiento random Pero pues, yo lo Hey, ya estoy aquí en Ciudad de México y ahora voy a reunirme con Mr. X, hay que pasar primero por seguridad, así o más fanboy Amigos, estos pequeños detalles que me hacen feliz Ahora sí, vamos con Mr. X Amigos, yo estoy aquí con Mr. X y estamos listos para Endgame Aquí, mientras esperamos, Mr. X está editando, ¿qué video? Estoy editando un video de Thanos Y ya estamos aquí arriba del avión Mr. X saluda Y ahí va Mr. X y yo voy acá Nos tocó juntos, pero separados Vámonos, 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 vámonos Estoy muy feliz pues aquí en el avión tienen Avengers Infinity War Me estoy preparando para el final No, mi bruja, no Amigos, ya estamos en Los Ángeles y el sol está muy fuerte Esperen Mucho mejor, ¿no creen? Como les decía, ya estamos en Los Ángeles y ahora nos dirigimos a nuestro hotel Por fin llegamos Gracias Disney Te luciste como siempre Todo está super nice Soy muy fan Y antes de irnos a la premier hay que comer Oh yeah Neta moría de hambre Life is good Pero ya, hay guerrenos para la premier Pasaré de mi modo vengador cuántico temporal a mi modo vengador elegante Les dije que seré un vengador elegante Lo que nadie sabe es que Thanos me acompañará a todos lados Pero bueno, los vengadores me acompañan en mis mancuernillas Ya estoy listo para asistir a la premier más grande de Marvel Studios Y pues ya, vámonos Amigos, yo estoy aquí en el lobby del hotel esperando a Mr. X para irnos a la premier Con ustedes de Top Comics Y ya estamos listos, vámonos ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso Gracias Esta es la última alfombra de Avengers Oigan, la premier de Avengers 10 Game no será en Hollywood Boulevard como se acostumbra Será en el Centro de Convenciones de Los Ángeles por la magnitud del evento Y ya vamos a entrar Amigos, ya pasamos seguridad Es oficial Estamos dentro de la premier mundial de Avengers 10 Game Oh yeah Oh, qué bonito el logo morado Miren, ahí atrás están todas las letras del abecedario Y tú tienes que ir a la letra de tu apellido para ahí recoger tu gafete Y pues, obviamente, yo soy la N Amigos, vean por favor qué hermoso es el gafete de Avengers 10 Game ¡Lo amo! Y ahí está Mr. X feliz con su gafete ¿Qué pasó? Me asusté, me asusté Creí que no estaba en la lista Pero ahí está Boogity, boogity, boogity Y bueno, ya con nuestros gafetes entraremos a la alfombra En este momento Me asusté Somos infinitos Aquí estamos Esto está inmenso Nunca había visto algo así Amigos, vean esto Lego también está presente en la premier mundial Ahí estamos con Leon Hey Gracias, gracias Marily ¿Puedes decir hola a mi? Hola Amigos, acabamos de ver a Capitán América pasar Fue épico Y obviamente los 6 Vengadores originales asistieron a la premier Chris Evans Nuestro Capitán América Robert Downey Jr. Nuestro Iron Man con su esposa Chris Hemsworth Nuestro Thor Mark Ruffalo Nuestro Hulk También con su esposa Scarlett Johansson Nuestra Black Widow Y Jeremy Renner Nuestro Hawkeye Amigos, yo estoy subiendo porque ya va a empezar la película Estamos algo tristes porque no pudimos alcanzar a ni un Vengador Pero es que el evento es tan masivo Y hay tanta seguridad Que es imposible Pero vamos a ver al rato Al rato veremos qué onda Yo solo pido conocerla a ella Ya con eso mi premier estaría hecha Amigos, te van a quitar el celular Que al rato les cuento qué tal Amigos, no se pasen Voy aquí saliendo de ver Avengers Endgame Y estoy temblando de emoción Amigos, aquí comienza el after party de Avengers Endgame This is crazy, man Oh, los quiero todos De ese no Ya tengo el mío en la navicueva Con este pin Capitana Marvel me protegerá Amigos, vine a la barra y me acaban de pedir mi ID Mr. X está comiendo Y a ver Mr. X, cuéntanos ¿A quién quieres encontrarte hoy? A quien sea Lo que sea está bien Amigos, están todos los actores de Avengers Endgame aquí Y estoy muriendo Amigos, estoy en la misma fiesta que Tony Stark Miren amigos, ahí está Ant-Man Qué chiquito es Ant-Man Aquí estamos con Valkyrie Aquí estoy con Valkyrie Scarlet 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 La Viuda Negra me ignoró Scarlet Amigos, aquí estoy con Scarlet Witch Mission complete Aquí estamos con Capitán American ¿Cómo puedo hacer esto todo el día? Ah, yo también Cap Yo también Gracias por todo Disney Gracias a ustedes Navitantes Soy muy fan Amigos, esto ya se terminó Y ahí viene caminando la hija de... Y le voy a preguntar a su mamá Si puedo tomar un video con ella A ver, vamos a ver Amigos, aquí estoy con la hija de... Hola, ¿cómo estás? Hola Adiós Adiós